¡Me enamoré! ¡Que se congele el móvil ahí! ¡Otra vez! ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos! ¡Que pasó! ¡Que golpan dulce! ¡Mami! ¡Bueno! Me lo están pidiendo así como a modo de despedida desde nuestro móvil de Villa Carlos Paz. Ahí está. Estefanía Vaca. Enseguida volvemos. Nos vamos al corte con esta imagen. Enseguida volvemos con la niña Loli. Y muchísimas cosas más hasta que entre. Gracias Estefanía. Un beso grande. ¡Corten informadísimos! ¡Y ya volvemos!